¿Sabías que gran parte de los millonarios del mundo hicieron su fortuna a través de los bienes raíces? Sí, así como lo oyes, gran parte de los millonarios del mundo se hicieron ricos con propiedad raíz. Y te preguntarás por qué pasa esto, y es porque a través de las propiedades tú puedes ganar dinero a través de la renta y a través de la valorización de los inmuebles. Además de eso, pues puedes hacer crecer tu patrimonio a una gran velocidad y lo puedes utilizar para apalancarte en otras inversiones. Pero seguramente te vas a preguntar, ¿ah, para comprar una propiedad se necesita mucho dinero y yo no tengo ese dinero? Y precisamente ese asunto es el que vamos a abordar en el video de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Pablo y en el video de hoy vamos a ver una estrategia que nos va a permitir simplificar la forma en invertir en bienes raíces. Así que si aún no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas en el botoncito rojo que está ahí abajo que dejes un excelente like a este video y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. También quería decirte que si te gustan los podcasts, te invito a que sigas el podcast Charlas de Bolsillo, que es el podcast que junto con un amigo creamos con el fin de hablar de inversiones, de finanzas, de estrategias de inversión, de tips financieros, de muchas cosas a través de experiencias y de charlas bastante amenas, bastante agradables e incluso graciosas. Entonces te invito a que también me apoyes en este nuevo proyecto, se llama Charlas de Bolsillo, nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify y en Instagram, estamos como de bolsillo charlas, al revés. Para que vayas y nos sigas, que estamos colgando información de mucha utilidad, muy valiosa y sé que les va a interesar. Como les mencioné al inicio, invertir en propiedad raíz nos permite hacer crecer nuestro patrimonio a una gran velocidad. ¿Por qué? Pues porque podemos ganar dinero a través de la renta de los inmuebles, independientemente si son viviendas o si son locales comerciales o si son bodegas, etc. Y además, estas propiedades se valorizan en el tiempo. Esta valorización es una ganancia no realizada que podemos materializar una vez vendamos el inmueble. Tener estas propiedades también nos permite apalancarnos para poder adquirir nuevas propiedades y hacer crecer nuestro patrimonio a una velocidad mayor. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues simplemente podemos hipotecar nuestras propiedades para apalancarnos, adquirir nuevas propiedades y que los ingresos que vayan generando vayan pagando esta hipoteca. Pero esto, como también lo veíamos al inicio, requiere de un gran capital, requiere de un alto riesgo que seguramente muchos de nosotros pues no nos podemos permitir o sencillamente no tenemos el dinero para hacerlo. Pero claro, este tipo de inversiones también tiene sus desventajas. Aparte de requerir un gran capital para poder empezar, pues también tienes que lidiar con las agencias de arrendamiento, tienes que pagar gastos de traspaso, tienes que conseguir una persona a quien comprar y a quien vender, acordar una cita, desplazarse, lidiar con un montón de cosas que seguramente pues no vamos a tener el tiempo para hacerlo o queremos evitarlo. Además, tenemos que también lidiar con el banco que muchas veces no nos quiere prestar dinero para hacer estas inversiones o las tasas que tienen actualmente pues puede que no sean interesantes para nuestro proyecto de inversión. Otros gastos ocultos que tenemos al adquirir una propiedad raíz, pues tenemos que adecuar la propiedad, amoblarla o hacerle reparaciones. Tenemos también el riesgo de vacancia y es que la propiedad no se rente en el tiempo que tenemos estimado y de pronto tengamos que empezar a sacar de nuestro dinero para poder cubrir los gastos que implica esta propiedad. Pero entonces, Pablo, ¿cómo vamos a hacer plata? Si me estás diciendo que es una muy buena inversión, pero me estás diciendo que requiere un montón de plata, que tiene un montón de problemas, pero eso es precisamente la estrategia que vamos a ver hoy y es que podemos invertir en cualquier propiedad raíz o podemos, o más bien, podemos invertir en muchas propiedades raíces con una inversión relativamente baja. Digo relativamente baja porque podemos empezar a invertir desde 10 dólares en un montón de propiedades. Puede que para unos 10 dólares sea mucho y por eso lo hago relativo. ¿Y cómo podemos hacer esto? A través de los REITs. Los REITs, o más bien conocidos como FIDE y comisos de inversión en bienes raíces, en palabras muy sencillas, son unos fondos en los que mucha gente invierte, se reúne un gran capital y se empiezan a comprar propiedades para ponerse a rentar. Estas propiedades más adelante se pueden alquilar, se pueden vender, se puede hacer muchas cosas con ellas y sencillamente lo que nosotros como inversionistas vamos a hacer es a recibir esas utilidades a través de dividendos. Estamos hablando que podemos comprar propiedades comerciales, podemos adquirir apartamentos, podemos adquirir bodegas, podemos adquirir hospitales, podemos adquirir hasta centros de almacenamiento de servidores como por ejemplo donde almacenan AWS, que es la empresa de Amazon de nube, donde está Microsoft con Azure, donde está Google Cloud, etc. Podemos invertir en un montón de propiedades y sencillamente desde 10 dólares. Otra ventaja que tienen los REITs es que además de que podemos invertir en un montón de propiedades al mismo tiempo, pues no vamos a tener que pagar gastos de traspaso, no vamos a tener que pagar gastos por reparaciones, por adecuación, por impuestos, por nada, absolutamente nada, porque todo eso va implícito dentro del REIT. Nosotros lo único que tenemos que hacer es depositar nuestra plata, el fondo se encarga de realizar las inversiones, obviamente ellos tienen sus comisiones internas, pero para nosotros van a ser imperceptibles. Nosotros simplemente vamos a recibir nuestros dividendos mensuales. Ahora, si te gusta invertir en propiedad raíz, pero no te gustan todos los tipos de propiedad raíz, pues tenemos REITs para escoger según nuestras preferencias. Podemos adquirir REITs que estén enfocados en propiedades comerciales, como por ejemplo Realty Income, que se enfoca en locales comerciales de grandes superficies, como locales de Walgreens, de McDonald's, de Walmart, etc., que son empresas muy grandes, que tienen contratos a muy larga duración y que tiene una ocupación de más del 95% en todos sus locales. Además, Realty Income se caracteriza por ser una empresa que reparte dividendos mensuales. Tenemos otro tipo de REITs, como por ejemplo Healthy Realty Trust, que se encarga en propiedades enfocadas a los hospitales. También tenemos, por ejemplo, lo que les mencionaba ahora, que son centros donde se almacenan servidores de las grandes empresas de tecnología, y este REIT se llama Digital Realty Trust. Aquí también vamos a recibir dividendos, pero de manera trimestral. Ahora, existen también REITs enfocados, por ejemplo, en casino y en propiedades que estén enfocadas al ocio o a la fiesta, y para eso tenemos a BC Properties. Ahora, si lo que nos gusta es invertir en muchos REITs al mismo tiempo, pues para eso tenemos la vieja confiable que son los ETFs. Ya saben que a mí me gustan mucho los ETFs y hablo bastante de los ETFs en este canal, porque son una forma exageradamente sencilla de diversificar nuestro portafolio. Los costos son exageradamente bajos y nos quitan una preocupación de encima de estar revisando, de estar mirando el análisis fundamental de estas empresas. Y sencillamente nosotros ponemos nuestro dinero y tenemos un fondo activo, porque estos ETFs son fondos activos que se encargan de gestionar este portafolio. Vamos a ver algunos de estos ETFs y sus valores y su comportamiento para que conozcamos un poco más en detalle cómo se comportan para que decían en cuál les gustaría invertir. Estamos aquí entonces en la plataforma de Toro, que es la plataforma que yo más utilizo para invertir en REITs y en ETFs enfocados en bienes raíces. Tenemos por ejemplo al Realty Income, que es posiblemente el REIT más conocido por ser un REIT que paga dividendos de manera mensual. Aquí podemos ver que ha estado en una tendencia bajista bastante agresiva, pero si somos inversionistas a largo plazo, sabemos que comprar en los bajos es la mejor forma de hacer valorizar nuestro dinero, porque compramos bajo, tenemos toda la oportunidad de valorización de la acción y además nos estarían pagando dividendos. Si vamos por ejemplo aquí a la parte de estadísticas, vemos que este REIT paga un 5.35% de dividendos que corresponde a 3 dólares anuales. Recuerden que estos 3 dólares son anuales y ellos pagan de manera mensual, entonces lo que hacen es que podemos dividir más o menos unos 3.011 dólares dividido 12 y estaríamos recibiendo cada mes 0.25 dólares por cada acción de Realty Income que tengamos. También podemos ver que a pesar de que el rendimiento en un año ha sido negativo, pues el REIT tiene ingresos positivos y tiene beneficios por acciones positivos, eso es bastante favorable a la hora de analizarlo. Entonces simplemente lo que podemos pensar es que estamos teniendo un mercado bajista que está impactando a todo el sector de bienes raíces. Si volvemos por acá, tenemos por ejemplo al Healthcare Realty Trust que también les mencionaba. Si vemos acá en la parte de estadísticas, vemos que en este caso sí tiene un beneficio por acción negativo, entonces debemos tener cuidado porque en este momento el REIT está dando pérdidas. Si vemos por ejemplo los dividendos, vemos que está pagando un 7.39% de dividendos que corresponde a un 1.24 dólares de manera anual. Si vemos por ejemplo otro REIT, de pronto Prologis, que es quizá el REIT más grande, no el más conocido como Realty Income, sino el más grande a nivel mundial, vemos que Prologis, si vamos a la parte de estadísticas, si bien ha tenido un año bastante difícil, pues está en verde en cuanto a sus ingresos y a su beneficio por acción. De hecho tiene un muy buen beneficio por acción comparado con los demás REITs. Este REIT paga un 2.76% de rendimiento dividiendo de manera anual, que corresponde a 3.32 dólares. Ahora, recuerden que si quieren invertir en estos REITs o en otros REITs diferentes o añadir más REITs a este portafolio, pues podemos hacerlo a través de ETFs. Hoy vamos a ver entonces 3 ETFs que abarcan o que agrupan la mayoría de los principales REITs que acabamos de ver y otros que también son bastante importantes. Vamos a utilizar la metodología de la tablita, de la vieja clásica de la tablita, donde vamos a ver y a compararlos cada uno para mirar cuál es el que más nos conviene o cuál es el que más nos gusta según nuestra estrategia. Vamos a ver, por ejemplo, el VNQ, el REIT y el VPN. Para el caso del VNQ, el emisor es Vanguard. Ya sabemos que Vanguard es uno de los principales emisores de ETFs a nivel mundial. En este caso tenemos una comisión del 0.12% que si lo comparamos contra el REIT y el VPN, pues vemos que es el que tiene la comisión más baja de los tres. En el caso del REIT, su emisor es BlackRock y para VPN, su emisor es GlobalX. El que tiene de los tres la comisión más alta es VPN con 0.5% de comisión. Estos ETFs ya sabemos que tienen una comisión más alta por ser fondos de gestión activa. Ahora, en cuanto a activos bajo gestión, en millones de dólares tenemos que el VNQ es el que más activos bajo gestión tiene, con 64.200 millones. Esto lo que hace es que le da más liquidez al ETF respecto a los otros dos. Sin embargo, el REIT tiene 3.250, está muy por debajo, pero también es un ETF que tiene bastante liquidez. Aquí quiero traer algo muy importante y es la dependencia que tiene cada ETF con respecto al mercado americano. En el caso del VNQ, tiene una dependencia del mercado americano del 100%, lo cual nos dejaría expuestos totalmente a este mercado y ya sabemos que últimamente el mercado americano ha tenido bastantes falencias o bastantes caídas y eso digamos que puede ponernos en peligro o en riesgo nuestras inversiones. En el caso del REIT, su dependencia del mercado americano es solamente del 72%, mientras que el VPN tiene una dependencia del 71%, siendo la más baja de los tres. Esto digamos que le da el punto positivo al VPN. En cuanto a la dependencia del sector, los tres dependen más que todo del sector financiero, del sector de la banca. Y últimamente el sector de la banca ha tenido bastantes vacíos, por así decirlo, y hemos visto bastantes quiebras de bancos pequeños y medianos, entonces eso también nos daría una señal de alerta respecto a la dependencia que tienen estos ETFs con este sector. Si vemos por ejemplo el VNQ, que es una dependencia del 83% del sector financiero, es bastante alta, pero sin lugar a dudas el primer puesto en cuanto a riesgo se lo llevaría el REIT, porque depende un 99% del sector financiero. El mejor de todos en este caso sí sería el VPN, que solamente depende un 65% de este sector. En cuanto al número de activos bajo gestión, vemos que el VNQ tiene 165 acciones bajo su portafolio, el REIT tiene 350, siendo obviamente de lejos el ETF más diversificado de los tres, mientras que el VPN tiene 24 acciones bajo gestión, lo cual lo hace un ETF bastante sesgado y digamos que menos óptimo para mitigar los riesgos. Si miramos por ejemplo la dependencia que tiene cada ETF de su top 10 de acciones que están dentro del portafolio, vemos que el VNQ tiene una dependencia de estas 10 primeras acciones del 46.84%, REIT con un 34.69% y definitivamente el que está más dependiente de las 10 primeras es el VPN con 70.61. Esto se debe obviamente a que no tiene muchas acciones dentro de su portafolio. Si miramos las tasas de los dividendos, vemos que el que más dividiendo nos paga es el VNQ con 4.61%, seguido el REIT con el 4.31% y por último y mucho más atrás el VPN con 2.33%. Esto, si lo ligamos con el precio, vemos que el VNQ tiene un precio de casi 80 dólares por acción, el REIT 22.16 y el VPN 12.97. Entonces, ¿por qué digo que he ligado estos dos? Porque si invertimos 1.000 dólares dentro de este ETF, pues al año podremos reclamar o podremos obtener 46.10 dólares de dividendos con el VNQ, 43.1 con el REIT y 23.3 con el VPN siendo este que menos dividendos paga. Esto, digamos que pesa bastante en contra del VPN porque la idea de invertir en bienes raíces es pues que nos den esos retornos en forma de dividendos, esas ganancias que genera el fondo. Ahora, lo que tiene a favor el VPN es que es un ETF enfocado en infraestructura digital. ¿Eso qué quiere decir? Que está enfocado en empresas de muy alto crecimiento, seguramente por eso su tasa de dividendos es menor, porque debe tener una tasa de crecimiento mayor que la que tienen el VNQ y el REIT. Ahora, en cuanto a su disponibilidad, podemos encontrar el VNQ en eToro y en Happy, al igual que el REIT, pero el VPN solamente lo vamos a poder encontrar en Happy. Para los que están recién llegados al canal, yo solamente manejo de momento los brokers Happy y eToro. Puede que estos ETFs estén en otros brokers adicionales como Interactive Brokers, como TD Ameritrade, como Schwab, etc. Pero yo solamente tengo eToro y Happy y pues la disponibilidad la baso en esos dos brokers. Tanto VNQ como REIT comprenden la mayoría de los REITs que vimos anteriormente, como el Realty Income, como Prologis, como American Tower Corporation, incluyen otros como Equinix. Mientras que el VPN, como está enfocado más en infraestructura digital, va a tener otro tipo de acciones, como por ejemplo Digital Realty Trust, que está enfocado en almacenar servidores. Entonces, dependiendo de la estrategia que cada uno quiera seguir y de qué tanto riesgo quiera asumir, pues cada uno tome su propia decisión en cuál de estos ETFs invertir. Recuerden que eso no es una recomendación de inversión. Bueno, espero que este video les haya gustado, les haya sido de mucha utilidad, que hayan aprendido una nueva forma de invertir en propiedad raíz y a la vez de diversificar su portafolio. Recuerden que la diversificación es clave para mitigar los riesgos. Si les gustó, déjenme un comentario, díganme cuáles REITs les gusta más o qué ETFs quieren que traiga y analicen el canal. Recuerden también dejar un like y si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan en el botoncito rojo que está ahí abajo, que activen la campanita de notificaciones y también que sigan mi nuevo proyecto, el podcast Charlas de Bolsillo, que es el podcast donde hablamos de todo esto, pero de manera más experimental, más cotidiano, más tipo tertulia. Y pues la idea es que ustedes pasen un buen rato, se diviertan y van a aprender bastante. Así que los invito a que me apoyen también en este nuevo proyecto y si aún no sabes cómo puedes invertir desde 10 dólares para comprar acciones en todo el mundo, literalmente en todo el mundo, te voy a dejar este video de por acá donde explico la mejor inversión del momento. Nos vemos en el próximo video, les mando un abrazo y chao. Chau.